Es el mes de enero y como muchos, este abogado ingresa a la ex penitenciaría de Santiago para entrevistarse con su defendido. Pasa la revisión inicial sin problemas, luego se dirige al cubículo donde a primera vista pareciera que revisa papeles con su causa. Solo un trato profesional, pero en realidad pasaba eso y mucho más. Personal institucional de servicio en la penitenciaría de Santiago detectó un señor abogado que iba ingresando con elementos prohibidos, específicamente con 73 gramos de clorhidrato de cocaína. Fue lo que detectaron los gendarmes gracias a los sistemas de seguridad. Pero ojo, se suma a otros casos, como esta abogada que se negó en todo momento a que se le revisara su gorro durante el control de ingreso. A cambio, prefirió no ingresar. 80 casos como estos ya han sido judicializados y por supuesto generan debate. Desde el Colegio de Abogados reconocen que es una mancha dentro de los más de 50.000 profesionales que actualmente existen en Chile. Si es que hay alguno de esos abogados que lo podamos individualizar y que esté asociado, naturalmente las oficinas encargadas de nuestro colegio de la investigación ética se van a hacer cargo de esta situación a efectos de aplicar las sanciones que contempla nuestro Código de Ética, que puede ser, en el caso más grave, la expulsión de la orden. Sin embargo, los penales a lo largo de Chile están sujetos a este tipo de hechos todos los días. Y claro, no son solo abogados. Sin ir más lejos, así es como en este centro penitenciario de Rancagua, desde la mismísima Ruta 5 Sur y a plena luz del día, este hombre realiza uno de los ya conocidos lanzamientos. Pelotas rellenas con droga que son lanzadas hasta los patios de los internos. Historia repetida en Rancagua. Calcada. Solo mire. Abogados, familiares, conocidos, amigos, para todos los gustos. Lo cierto es que la vulnerabilidad de las cárceles chilenas está a la vista. Lo saben desde dentro y en el poder central. Los grandes desafíos que tiene Gendarmería en los diferentes ámbitos, uno es incorporar tecnología. Tenemos el desafío de cambiar la vigilancia, incluso perimetral, humana, pasiva, a una vigilancia más tecnológica, disminuir la cantidad de funcionarios. Nos permitiría también controlar mejor, como se hace en otros recintos penitenciarios del mundo, con elementos tecnológicos, el ingreso de sustancias o elementos o cosas impropias o que están prohibidas. Modernización de los protocolos que debieran coronarse con anuncios concretos en los próximos meses, casi registros como estos, solo queden como un mal recuerdo de la historia penitenciaria de Chile.